Bienvenidos a esta sesión y en realidad a este segmento que cierra el programa de esta mañana que empezó de una forma tan bonita y tan natural durante la sesión inaugural y que creo que esa sesión plantó espontáneamente por preguntas inclusive de la audiencia como la de Leonardo creo que fue sobre qué más estábamos haciendo en concreto para utilizar innovación y tecnología para también ayudar a cerrar las brechas de diversidad no solo de género sino también de personas con discapacidad de afrodescendientes, de LGBTQ, entonces tenemos aquí a la persona perfecta que ahora vamos a presentar para poder ahondar en eso con una experiencia realmente impresionante y bueno va a ser la experiencia que Tainara nos va a contar de reprograma en Brasil pero es algo que realmente creo que se puede replicar y de eso también vamos a hablar y aplica a todos os quería dar un poquito de contexto antes como el foco que tenemos tal como anunció y dijo nuestro presidente Ilan Goldfeind esta mañana es un foco muy importante y cada vez más concreto en la efectividad y el impacto en cerrar las brechas más profundas de la región y una de esas es esta brecha de desigualdad no solo para todos estos grupos que mencionaba y porque como todos sabemos saliendo de la pandemia pues el golpe en estos grupos en particular fue más fuerte y en realidad también en jóvenes en general no solamente mujeres y tenemos una región en la que hay 30 millones de jóvenes que no tienen realmente oportunidades de trabajo, que no están estudiando tampoco y con las soluciones tan innovadoras como las que nos va a contar Tainara de reprograma de construir habilidades de futuro a través de nuevas plataformas y formas de educación y de empleabilidad no podemos permitir que siga habiendo tantos millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan entonces estamos juntos para cerrar esta brecha y esa formación requiere que precisamente haya también todo un motor para fomentar las compañías más innovadoras en la región y por eso también mencionar que como el rol que juega el capital emprendedor y las startups y las organizaciones innovadoras en toda la región y para eso el venture capital o el capital emprendedor tiene todavía muchísimo por crecer tuvo su pico de 5 billones de dólares de inversión en capital emprendedor en toda la región hace un par de años eso bajó y tiene que seguir aumentando para no solo recuperar donde estuvo hace dos años sino aumentar a los niveles de regiones emergentes con un nivel per cápita de inversión en capital emprendedor similar porque es así como vamos a poder apoyar más emprendimientos de los que van a salir de programas como reprograma y en particular me quiero enfocar en algunos de los impactos que ya estamos viendo de cuando se juntan estas cosas capital emprendedor enfocado en compañías muy innovadoras que además deliberadamente toman acciones para tener una participación mayor de grupos que están tradicionalmente poco representados en el caso de las mujeres hay más estadísticas que para los otros y sabemos que solo un aumento del 10% en la contratación de mujeres como socias de un fondo de capital emprendedor puede generar un aumento de 1.5% en la rentabilidad de los fondos las mujeres fundadoras generan el doble de ingresos por cada dólar invertido que los hombres fundadores de startups y los equipos fundadores con diversidad racial y étnica generaron una rentabilidad 30% superior en aquellas que salieron a bolsa impresionante ¿no? O sea, estos datos convencen de que no solamente lo queremos hacer para la igualdad y la prosperidad de la región es también un motor económico sabemos que no se resuelve solamente con inversión y financiamiento que para los que estén aquí, que están en esta comunidad emprendedora y de Venture Capital estamos aquí también para hablar y para generar esas oportunidades y poder invertir lo hacemos, lo hemos hecho en más de 100 fondos de Venture Capital al año desde el BitLab y en más de 850 empresas de alto crecimiento de tecnología en la región pero como no es solo eso, para cerrar esta brecha hemos iniciado también un programa que se llama Diversidad en Venture Capital Diversidad en Fondos de Capital Emprendedor para acompañar con un primer cohort de 5 fondos con un programa que ayude realmente a que haya más socias tanto a nivel del fondo gestor como a nivel de las compañías y que trabajen en programas que puedan contratar talento digital como el que ahora vamos a profundizar así que con ese preámbulo de cuál es el reto y la oportunidad y las herramientas que tenemos como grupo BID y como con todos los socios que algunos están representados aquí Tainara, una primera pregunta empezando por supuesto porque cuentes brevemente a los participantes qué es reprograma pero después de eso cuéntanos también qué acciones podemos tomar teniendo en cuenta que según el informe global de brecha de género del 2023 del Fondo Económico Mundial al ritmo actual del progreso nos va a tomar 131 años para alcanzar plena igualdad es decir que tú y yo probablemente a ese ritmo obviamente no lo vamos a ver cómo trabajamos juntos para así poder ver esa igualdad en nuestras vidas y cuéntanos de reprograma y cómo vale ese enfoque Es triste 131 años y no vamos a estar aquí pero estamos intentando hacer con que este tiempo no sea tan grande y por iniciativas como la de nosotros que es una iniciativa que enseña programación de mujeres en Brasil y sensibiliza a las niñas y jóvenes mujeres para que ingresen en carreras que sean relacionadas a tecnología y ya a responder la pregunta de 131 años que podemos hacer ahora bueno esa es la cuando pensamos en el futuro de la sociedad en general estamos hablando de una sociedad que va a estar en plenitud enfocada en tecnología y cuando pensamos en hoy cómo estamos para que estas mujeres y niñas lleguen ahí con oportunidades que lleguen ahí con un espacio también en este futuro entonces cuando pensamos que podemos hacer ahora es trabajar también en eso porque ese es el futuro laboral del mundo van a tener van a reemplazar posiciones por posiciones relacionadas a tecnología y necesitamos que las mujeres lleguen ahí listas para ocupar también estas posiciones cuéntame un poquito más está aquí con nosotros el el CIO el Chief Information Officer del grupo BIT Jean-Michel Baudouin y hemos tenido experiencias con programas anteriores al de reprograma pero programas que estaban más enfocados solamente en la presa de género y en las habilidades digitales de mujeres como laboratoria y como decía Ilan esta mañana we want to walk the talk entonces gracias al Departamento de Recursos Humanos y de Tecnología del grupo BIT mujeres que han salido de esos programas también las hemos han tenido una participación en la fuerza laboral del BIT y nos han ayudado a transformarnos digitalmente con reprograma cuáles son las habilidades que estás viendo emerger de las personas que están saliendo y por qué crees que es tan importante empezar cada vez más temprano en edad en atender esta brecha vale hoy por ejemplo estamos ahí con un tema muy fuerte que es de inteligencia artificial por ejemplo o tenemos otros temas también que crece el número de personas accediendo con datos en todo y cyber security es un tema súper fuerte entonces estamos intentando el reprograma y aquí también tenemos muchas otras organizaciones que puedan mirar también con esta visión es conectar el mercado con lo que estamos haciendo hoy y también conectar con las organizaciones que nos ayudan a seguir adelante que es el ejemplo en BIT hubo una transformación digital pero BIT es la organización que está haciendo una especie de inversión en la organización entonces cómo podemos conectar este tipo de cosas que estamos haciendo aquí también con todo el ecosistema que está trabajando en la misma dirección pero regresando un poquito en la parte de lo que vemos en el futuro tenemos entonces hay temas muy fuertes y no tenemos tanta gente para trabajar en estos temas actualmente entonces estamos siempre mirando hacia el futuro y preparando quien está hoy aquí para que pueda asumir estas posiciones allá y también como habló Irene el tema de empezar cada vez más temprano porque estamos hablando también de niñas hoy que están estudiando y hay este estigma de que tecnología ciencias matemáticas no es un tema para niñas pero es porque eso no tiene base científica de comprobación y como estas niñas van a ser mujeres en el futuro como van a llegar ahí y cuáles son las posiciones que van a ocupar entonces estamos intentando trabajar una conexión con el mercado y la sociedad civil para seguir y también regalar al mercado personas calificadas para que puedan asumir estos puestos en el futuro o sea entonces transformar y actualizar las habilidades para mantenerte al día de algo que está cambiando tan rápidamente podrías y empezar a hacerlo cada vez más temprano hagamos como un double click en eso primero en términos de las habilidades como desde de reprograma qué estáis haciendo para no quedar para manteneros actualizados en esas habilidades y cuando hablas de empezar cada vez más temprano qué significa también en cuanto a qué tipo de alianzas necesitas para continuar a preparar todo ese camino incluyendo por ejemplo con las universidades que te sirva para mantenerte actualizado pero también al mismo tiempo para tener todo un recorrido desde la niñez hasta una educación más superior cuéntanos más ese recorrido y la profundidad en cuanto al tipo de habilidades y cómo os mantenéis al día vale es importante decir que en el reprograma después de muchas pruebas intentamos mirar cómo que no vamos a quedar solo en la educación de estas mujeres sino que vamos a hacer con que ingresen en el mercado de trabajo porque ahí se queda una mujer con un papelito un diploma pero no logra trabajo la misión no está completa y después de eso miramos cómo esta mujer va a quedar ahí cuando miramos por ejemplo los demisos en masa de las Big Techs que pasaron los últimos dos, tres años sacan los listados y van a ver que grande parte de las personas son las personas diversas son las personas son las mujeres son las personas de grupos minorizados entonces cómo vamos a cambiar esta mentalidad para que el mercado también las puedan recibir y se quedaran para que de verdad puedan hacer carrera en estos espacios y bueno partiendo de este punto que es más allá enseñamos tecnología y la mujer está empleada y permanece también miramos hacia detrás porque las niñas que van a llegar aquí a este punto también tienen que estar preparadas ¿por qué? porque el trabajo que hacemos con las mujeres hoy es más difícil porque es una vida entera pensando que no son capaces de seguir en carreras de este tipo que son relacionadas a tecnología y hay un otro punto importante que es preparar también el mercado que es esta conexión con el ecosistema ¿qué estamos haciendo con las organizaciones? las empresas cuando hablo que vamos a mirar al mercado a ver qué necesitan de calificación estamos también hablando por ejemplo con las empresas que nos apoyan en nuestros proyectos entonces esto todo hay que hacer una comunicación constante entre todos los agentes ahí presentes en este proceso para que nosotras en Reprograma o en cualquier otra organización también en especial de este tema laboral empezamos a formar personas que no van a ingresar en el mercado y no vamos a alcanzar entonces el objetivo final que es este de la brecha de género que estas personas ocupen en estos espacios también un poco para referencia entonces lo que estamos viendo es que se está cerrando la brecha en cuanto a la formación y el acceso de mujeres y otros grupos diversos a estas habilidades de futuro ya no solamente de codificación pero también empezando a pensar en habilidades que sirvan en la realidad donde la inteligencia artificial está en todo donde la permeabilidad de la web 3 y blockchain también y hacen falta una sofisticación en estos programas eso se está cerrando pero cuentas Tainara entonces que en la parte ya de empleabilidad es donde todavía falla un poco el dato era en ocupaciones no STEM las mujeres representan el 43% en la región y en carreras o en puestos de trabajo STEM menos del 30% entonces para ilustrar lo que acabas de decir y las acciones que estás tomando de colaboración con empresas para tener mejor conexión para que esa empleabilidad se ocurra con programas desde las empresas que busquen este talento ¿cómo piensas no solo hacer eso en Brasil ¿cómo piensas que esto puede ser algo que le pueda beneficiar al resto de la región y que complemente otros programas que desde los gobiernos y desde el sector privado están ya en marcha? Sí es muy importante estos datos porque si hoy tenemos como la mitad de los trabajos que no son STEM que tienen mujeres y en el futuro la idea es que estos trabajos de STEM sean más que los de no STEM ¿dónde van a quedar estas mujeres en el futuro? ¿dónde queremos que estas mujeres lleguen en el futuro? entonces eso es el tema de trabajar hoy para que a los 100 años las cosas estén mejor pero cuando pensamos en la conexión con las empresas por ejemplo empieza creo que en una palabra que es educación hoy tenemos una cultura en Latinoamérica y aquí tenemos un grupo grande de mujeres pero no somos la mayoría tenemos nosotras aquí que experienciamos un mercado de trabajo que nos nos echa no podremos ser madres no podemos tener nuestras cuestiones de mujeres porque eso no está en en match con lo que el mercado necesita o pide eso es cultura y cultura se demora mucho para cambiar pero hay que empezar entonces desde el reprograma y es una idea que se puede compartir con otras organizaciones también para que empiecen a hablar con estas empresas y hacer nosotros hacemos entrenamientos en diversidad inclusión y cuidar y es uno a uno porque cuando vamos a poner por ejemplo una mujer transexual en un ambiente que hay solo hombres cisgénero y es de hombres desde siempre hay que ellos tienen que entender cómo se relacionar con estas personas también entonces no es solo ponerla ahí hay que crear un ambiente en que se puede permanecer y cuando pienso en algunas historias tenemos historias de empresas que llegaron a estas mujeres y ahí no fue bien entonces fue un trabajo así que empezamos a hacerlo y a aprender y a volver para entender cómo que estas empresas puedan recibir a estas personas y también lo que hablé de los demisos para que esas personas no salgan ahí después de dos tres años cuando sacamos los datos por ejemplo de mujeres graduadas en STEM que ingresan en trabajos STEM después de la graduación hay un número grande de mujeres que no quedan más de un año y ¿qué pasa? entonces estamos logrando como habló Irene la educación pero no estamos logrando de verdad el resultado final que deseamos que es la presencia real de las mujeres en la construcción no sólo de una sociedad con una economía en que las mujeres están ahí sino que también la construcción tecnológica del futuro porque también pensamos que las mujeres no están participando en la construcción de lo que vamos a consumir y eso es muy importante y un poco viendo ahora yendo ya cuéntanos alguna historia concreta de cómo ha cambiado y cuál ha sido algún caso quizás que te mueves que quieres compartir con la audiencia y también hablar un poco que en el caso de reprograma porque hay muchas iniciativas como esta en toda la región pero en el caso de reprograma algo particular también es que ha sido desde el inicio desde el diseño de reprograma un enfoque en comunidad afrodescendiente y también en comunidad LGBTQ+, en Brasil y en zonas y otros grupos diversos que normalmente pues no están no tienen necesariamente el foco de este tipo de iniciativa entonces si nos puedes compartir alguna historia y luego también hablar un poco de las otras dimensiones de diversidad de los otros grupos que no hemos que no hemos tocado tanto tenemos más de la mitad de las mujeres afrodescendientes y tenemos más de 10% de mujeres transexuales también formadas por reprograma y eso es una cosa es difícil porque es como como estás hablando que no miramos organizaciones que estén tan enfocadas entonces no sabemos cómo hacerlo no sabemos cuáles son las barreras que enfrentan estas mujeres para llegar en donde van a llegar hay que aprender en el camino pero sí estamos muy enfocadas en las mujeres que están no sólo en la brecha de género sino que la brecha de género que es más profundizada para las personas que están más a margen de todo eso en Brasil que es también la realidad de toda América Latina entonces la idea inicial del reprograma como habló Irene fue de enfocar en estos grupos porque son grupos que están aparte de todo lo que está pasando en el resto del mundo un punto antes de la parte de historias que pasaron con nosotros nosotras es que dos puntos de verdad es que nosotras en el reprograma somos todas mujeres es un ejemplo que queremos dar a las empresas que es un trabajo bien hecho y totalmente posible y estamos también como reflejando lo que creemos entonces somos mujeres cisgénero transexuales y trabajamos ahí en todas las dimensiones de lo que hacemos desde la enseñanza la parte administrativa eso porque también queremos inspirar a las mujeres que están estudiando con nosotros nosotras para que lleguen a un puesto creyendo que es posible el otro punto el tema más sensible que son de las mujeres transexuales cuando hablamos que más de 10% son transexuales en nuestra en nuestra formación esa es una cosa un camino muy largo de recorrido que necesitamos adaptar muchas cosas para incluir a estas mujeres por ejemplo en el tema de la inscripción para los entrenamientos tenemos que sacar la parte del video que tienen que grabar porque muchas sufren de disforia y otros problemas que están relacionados a esta exclusión social otro punto también es que en Brasil los datos son de que solo 4% de las personas transexuales están empleadas formalmente entonces no es algo que miramos en el mercado de labor fácil no estamos encontrando ahí estas personas todos los días entonces hay que salir de nuestro puesto de persona que estuve ahí viviendo una vida de privilegio y llegar hasta allá para intentar entender cómo vamos a incluir estas personas en la realidad que queremos que es esta de mujeres en tecnología y en los ejemplos por eso tenemos muchas mujeres que hablan con nosotros como en el recorrido de los bootcamps que hacemos que son las formaciones de 18 semanas o 12 semanas enfocadas total en tecnología que fue un cambio de vida no es un cambio solo económico no es un cambio de trabajo es un cambio total de un sitio en donde se sienten como acogidas que se sienten hasta puedo decir amadas porque el mercado está ahí siempre echándolas y es un espacio en donde estamos no puedes ingresar sí en este mercado este mercado es para ti también entonces los testimonios que tenemos están muy relacionados a eso a una parte más profunda de de cómo estas personas se sienten después de estudiar y ingresar en el mercado cómo se sienten que hay casos de sacar de depresión y otras cosas y que si se puede ocupar otro espacio en la sociedad que no tengan tanto estigma y lo que hablo siempre es que nosotras tenemos que estar presentes sí o sí a veces va a ser un poco hostil pero hay que estar ahí porque uno solo acostumbra y el cambio de la cultura solo pasa cuando hacemos presencia voy a dar gracias Tainara yo creo que con eso queda claro por qué creo que también esta mañana Ilan mencionaba el programa All in Tech entonces esto comienza con diferentes grupos desatendidos pero al final la realidad en cada país es un poco diferente y si nos vamos a ciertos países por ejemplo en Caribe es más los jóvenes los hombres jóvenes que tienen una brecha ahí entonces al final es aplicar un mismo un enfoque pero que puede tocar una realidad muy distinta en todos los países y por eso al final el paraguas de All in Tech pero con un approach inclusivo a los grupos que en ese contexto particular puedan estar excluidos y quería abrirlo tenemos ayuda de algunos micrófonos por si alguien quiere participar y preguntar absolutamente bienvenidas las preguntas y a ver si nos pueden ayudar ahí para habilitar un par de micrófonos también aprovechar que estamos aquí con nuestra representante la cabeza de la iniciativa de Amazonía Tatiana que habló hace un ratito y de las comunidades y de las organizaciones indígenas con las que algunas estamos trabajando en realidad en proyectos bien avanzados en tecnología como la organización de activos que al final si quieres diseñarlos con las comunidades y con las contrapartes locales necesitas que esas contrapartes también tengan estas habilidades entonces ya veo una mano aquí antes de eso Amazonía tiene reprograma tiene participantes de la Amazonía es importante esta pregunta porque en Brasil no sé si hay muchos brasileros aquí en Brasil tenemos una división social por territorio también está ahí la parte sureste sur en donde se concentra toda la parte económica de Brasil el centro está Brasil con la parte política pero el norte y noreste tienen los datos más sensibles de pobreza y acceso y todo eso entonces la idea de nosotras en este programa es desaunpaulizar es como hablamos sacar esta idea de que solo São Paulo tiene empleo para intentar llevar a otras partes de Brasil en especial la parte norte en donde está la región de Amazonía y los estados que hacen parte de la Amazonía de Brasil y la parte noreste también eso porque lo que entendemos es que la tecnología no es para un grupo selecto de personas y es útil como hablaron antes de la parte de la Amazonía es útil para todas las personas y también para cuestiones muy sencillas que tenemos como la protección de la floresta o otras otras cosas por eso hablé que hay que involucrar a estas personas en la construcción tecnológica porque las soluciones sociales tienen que salir de donde hay el problema porque yo desde mi sitio no sé no sé cómo es no sé cómo pasa entonces por qué no voy a enseñar tecnología a estas personas para que ellas puedan tener las soluciones propias que funcionan a sus territorios y regiones entonces esta es la idea y es brillante que el ejemplo también que fue hablado antes que es tenemos cómo proteger por ejemplo la floresta si hacemos el desarrollo tecnológico también de la región gracias Tainara bueno vamos a pasar ahora algunas preguntas adelante si quieres sí sí aquí buenas buenas esta pregunta es para Tainara Caldas mi nombre es Gisela Eusebio de República Dominicana presidente de la fundación Life Transformer que trabaja con empleabilidad de personas con discapacidad y mi pregunta es si Reprograma contempla la población con discapacidad porque no escuché nada al respecto hablando de diversidad pero no se mencionó y si tienen alguna experiencia trabajando con discapacidad gracias muchas gracias muchas gracias por la pregunta ¿cómo te llamas? perdón ¿cómo era tu nombre? Gisela Eusebio tenemos en nuestro programa una área específica de diversidad inclusión y equidad estamos muy enfocados en estos dos públicos que hablé que son las mujeres afrodescendientes y las mujeres transexuales pero cuando entramos con más profundidad en nuestras políticas estamos priorizando también las personas con discapacidad las madres solo toda la otra parte de la comunidad LGBTQIA plus y tenemos también una política que es de financiar con becas a estas personas porque sabemos que hay líneas y hay la interseccionalidad también pero hay líneas en que se profundizan la dificultad de estudiar y como vamos a mantener a estas personas 18 semanas estudiando full tenemos que abrir otros tipos de caminos específicos a estas personas dentro de la organización entonces si hay estas personas de este grupo en los procesos de selección que son muy hay mucha gente que intenta ingresar son difíciles de escoger vamos a escoger siempre las personas primero que están en estos grupos y si hay puestos para otras personas ahí están y vamos a adaptar de acuerdo con la discapacidad que esto es infinito también hay muchas cuestiones y todo vamos a adaptar de acuerdo con lo que necesita la persona entonces estamos esta es la idea no excluir porque perdón no tenemos una persona que habla el lenguaje señales o que no tiene la computadora propia porque tiene baja visión o algo así vamos a hacer todo lo que es posible para que esta persona esté ahí y también dentro de este programa de becas hay esto de préstimo de computadoras y todo eso porque es lo que hablé hay que mirar desde la visión de la persona que va a recibir el beneficio de estudiar porque ella si sabe el problema que tiene las cuestiones que tiene que hacer esta distancia entre de verdad hacer una formación y no lograr hacerla Griselda muchísimas gracias por esa pregunta solamente agregar también como grupo BID tenemos las personas con discapacidad como uno de los cuatro grupos prioritarios bajo el enfoque en diversidad y acompañamos el enfoque como iniciativas como reprograma con otros proyectos uno de los cuales es aquí cubre también República Dominicana con el grupo 11 para crear las condiciones para que los empleadores estén más listos hayan hecho esos cambios culturales los ajustes razonables a las formas de contratación o inclusive a los aspectos físicos si es el caso entonces aquellos interesados en ese enfoque en discapacidad nuestro colega Juan Pablo López Gros está aquí con nosotros y podría ser un seguimiento junto con Smeldi Ramírez que nos acompaña aquí también nos interesa mucho poder seguir llevando a escala esos programas a nivel de toda la región veo aquí esta otra pregunta por favor hola Irene me gusta mucho lo que comentan sobre el tema cultural tecnologías avanzadas diversidad e inclusión me parece que son temas que tienen que ir de la mano y no separados particularmente no tengo datos de Caribe y de Latinoamérica pero puedo hablar de México en el caso de México me parece que este tipo de proyectos se deberían de medir para poder cuantificar el impacto en el producto interno bruto platicando con stakeholders en México incluso con el equipo de asesores de posiblemente nuestra próxima presidenta de México Claudia Sheinbaum yo les hacía el planteamiento de que ellos hicieran la medición a través de la cuenta satelital de cultura de cuenta corriente que me parece que es planteada por la UNESCO y tiene como 10 años y aquí les voy a decir por qué creo que se tiene que medir ahí porque son artes visuales medios audiovisuales artes escénicas libros impresos patrimonio cultural diseño servicios creativos música y conciertos contenido digitales artesanías formación difusión cultural y en el COVID estos indicadores se vinieron 7% menos 7% por debajo del PIB entonces mi planteamiento es si el gobierno o los gobiernos no tienen la manera de medir la diversidad la tecnología y el desarrollo deberían de hacerlo a través de la cuenta corriente que propone el UNESCO y mi pregunta hacia Tainara es ¿tú cómo ubica las políticas públicas en Brasil para poder facilitar los fondeos porque pues claramente es un laberinto de papeleos y Irene ¿qué facilidades da el BITLAF para poder dar asesoría jurídica y posiblemente poder instrumentar estos fondeos o sociedad civil con gobiernos corporativos? Gracias Muchas gracias ¿y tu nombre ¿cómo era? Erick González Erick Gracias Bueno este tema de las políticas públicas es un tema muy importante porque hablamos aquí de empresas y BIT y todo eso pero nosotras si vamos a hablar los números de reprograma son números muy buenos pero no son suficientes y el problema es grande cuando hablas de México pero es muy parecido de Brasil también tenemos que estar involucrados también en la parte de políticas públicas que desafortunadamente cambia mucho porque los gobiernos cambian y este tipo de cambio son cambios estructurales a largo plazo pero es eso hay que conectar en el caso de Brasil nosotras estamos mirando cómo conectar con los ministerios que están relacionados al tema que trabajamos que es de tecnología de trabajo de diversidad que tenemos allá hoy también para intentar mirar cuáles son lo que ya tenemos porque eso crear es algo que se demora años y años pero lo que ya tenemos para impulsionar lo que hacemos sean políticas federales locales en el caso de Brasil municipales o estaduales que puedan también aportar no solo plata sino que la red por ejemplo cuando hablamos de las escuelas públicas esa es una manera de alcanzar muchas niñas por ejemplo y muchas niñas también que están ahí en estos grupos que no tienen condiciones de estudiar en grandes universidades entonces hay que tener esta proximidad con el gobierno ese es un tema larguísimo pero hay que tener esta proximidad con las políticas que ya existen para aprovecharlas hoy y también ayudar a construir el futuro de las políticas públicas que van a impulsionar lo que la sociedad civil está haciendo entonces la sociedad civil habla lo que está pasando ahí en el territorio para que pueda también el gobierno escuchar a eso y refletir en lo que está haciendo para todo el país o toda la ciudad o todo el estado entonces nuestra idea es también dar este paso y pensar en un futuro en que hay conexión con las políticas públicas para que nosotros nos vamos en un camino sin aprovechar lo que ya tenemos hecho de tantos años de cuerpo técnico que está desarrollando cosas relacionadas a nuestro tema y la pregunta es muy oportuna también a la luz de la estrategia institucional del grupo BID que se va a presentar ahora en la asamblea porque justamente uno de los aspectos de esta estrategia es fomentar a la interna del grupo pero para beneficio de la región las sinergias entre el lado público el BID el BID Invest el brazo privado y el BID Lab y en este caso en particular está con nosotros aquí en la asamblea el líder del sector social del lado público Ferdinando Regalía con quien somos desde BID Lab casi como un testing ground o un observatorio de innovaciones de nuevos approaches de nuevos programas que no necesariamente el sector público está dispuesto todavía a intentar pero puede observar si son exitosos si tienen el impacto profundo que estamos buscando no solo en la formación sino en qué pasa después la empleabilidad la mejora de ingresos de estas personas y después decidir de qué forma o habilitar con política pública mecanismos para apoyarlo o directamente poder financiar proyectos como este en el caso de Brasil además en conjunto con un programa para todo el ecosistema EdTech con Fundación Lehmann entonces son unas actividades en las que estamos coordinando para que tenga ese efecto duradero y la política pública juega un rol fundamental la pregunta concreta que sí me hacía Serigami de cómo podemos desde BID Lab apoyar en aspectos como gobierno corporativo más allá del gobierno corporativo clásico que dependiendo del estadio de madurez de los emprendimientos nosotros financiamos con proyectos desde 150 mil dólares para un prototipo hasta 5 millones de dólares para una inversión en un fondo de capital o inversiones un poco más pequeñas en startups a veces la compañía no está lista para todo pero sí estamos trabajando desde el diseño como suelen ser emprendimientos nativos digitales que están incorporando el uso de inteligencia artificial desde el día uno en sus modelos algorítmicos tienen que tener el componente de gobierno corporativo que antes no existía que era solo social medioambiental y es el componente de responsabilidad en el uso de la tecnología para que luego no tengas efectos adversos por excluir grupos porque la data está sesgada o porque no estás explicando bien el algoritmo o las recomendaciones no son adecuadas eso lo hemos hecho son herramientas bajo un programa que se llama FAIR de justo en inglés FAIR LAC L-A-C son open source así que cualquiera puede usarlas como fundador de compañías o como inversionista precisamente para dar un apoyo entonces es esa forma del apoyo y también con programas ya más hands on digamos con más acompañamiento todavía como el que mencioné al inicio de diversidad en fondos con Diversity VC donde hacemos un poco más de recorrido ahí de formación para generar equipos más diversos en los fondos que van a plantar las semillas y a financiar esa siguiente generación de emprendimientos creo que veía otra mano vamos después atrás no quiero tenemos un proximity bias aquí pero vamos a ir atrás después una pregunta muy rápida es para bueno yo diría que es para las dos Cristina Puig de España quería preguntaros has hablado de reprogramar las niñas o las mujeres o da igual pero a partir de un punto mi pregunta es previa a esto ¿qué pasa con esas niñas y esos niños esos jóvenes que no llegan a este punto? es decir muchas veces no es que no puedan porque piensan que no pueden llegar a una carrera STEM es que previamente se quedan porque no tienen las habilidades básicas de lectura escritura que luego les llevan a tenerlas de matemáticas ciencias etcétera y mi pregunta es son dos en realidad en reprograma ¿tenéis alguna mirada puesta ahí? primera pregunta y segunda quizá más para ti Irene pero no sé si lo vais a explicar después cuando habléis de EdTech el BID tiene algo tiene programas tiene alguna línea de inversión para este tipo de soluciones que van más abajo es decir si queremos que estas niñas lleguen a este punto en el que se planteen ir a un bootcamp de STEM y cambiar su vida ¿qué pasa con las que en sexto grado dejan de estudiar? Muchas gracias Cristina para avisarte Tainara que en realidad nos quedan dos minutos así que a los que tenían más preguntas nos quedamos aquí un momentito y después hablamos quizás si lo puedes cubrir en un minuto sí, claro es importante pensar en este camino porque de verdad algunas no van a llegar eso es triste pero por eso estamos hablando de 131 años lo que estamos intentando hacer es que más niñas lleguen ahí pero esa es una realidad porque cuando llegan a nuestro programa muchas veces no tienen el básico no tienen la parte no sé lógica entonces estamos intentando incorporar otras cosas en el camino para ayudar que estas mujeres estén ahí y que nos vamos a dejarlas porque ahí está la brecha porque si empezamos con las niñas hoy las niñas van a estar bien en el futuro pero hay la brecha y hay otras brechas pero ahí necesitamos cinco horas para hablar que son brechas regionales como hablé brechas que son de financiamiento acceder a escuelas hay una de las niñas que estuvo en uno de nuestros programas que tenía que sacar un bote hasta un sitio en donde podía sacar internet con una computadora prestada de alguien esa es la realidad cuando hablamos del todo cuando no queremos dejar ninguna niña para detrás pero es un desafío grande y estamos intentando ahí cambiar en las partes que nos alcanza muy breve tenemos obviamente desde el lado público programa social hay un foco absoluto en esas primeras etapas desde bitlab no podemos estar en todo el foco es tremendamente importante para poder tener más escala que nos lleve a más impacto entonces estamos más enfocados en estas etapas después pero súper conscientes de esos problemas de raíz que a través del sector social sí están mejor atendidas veo muchas manos y disculpen que no hemos podido llegar I'm sorry that we cannot get you right now because there is like just one minute left to say thank you to all of you gracias muchas gracias a Flavia Milano a Judith Morrison por esta organizarlo gracias a todos gracias